Cada tendrá la presidencia de la Comisión de Ética, una de las comisiones más controversiales y en la que el presidente del Congreso aseguró se harán modificaciones. La ética no puede seguir siendo, o la ciudadanía no puede continuar teniendo esa impresión de que ética es una suerte de un escenario donde se protege a los parlamentarios que tengan una conducta irregular. Vamos a ver de qué manera mejoramos el procedimiento para que donde corresponda se sancione. Y no solamente se sancione, sino se haga en el plazo más breve posible. Tiempos en los que la ética y la moral política parecen no ser prioridad para nuestros padres de la patria. Trece casos de congresistas mocha sueldos, cuatro de ellos listos para someterse a votación. Denuncia contra dos congresistas que intercambiaban favores haciendo uso de recursos del Estado. El aparente abandono del cargo de una congresista que estuvo en Estados Unidos ocho meses. Son solo algunos de los casos que guarda esta comisión. Entiendo que hay varias propuestas ahorita en el Congreso para poder modificar la composición de la Comisión de Ética. Hay una alternativa para que incluso puedan ser expresidentes del Congreso los que la integren, o gente que esté externa al Parlamento. Todo eso es factible, digamos, todo eso es posible de evaluar, de discutir, de conversar. Tendría que ser un dictamen de la Comisión de Constitución porque implicaría modificar el reglamento del Congreso. Se confirmó que son dos grupos parlamentarios los que han solicitado la presidencia de la Comisión de Ética, siendo una de ellas el bloque magisterial. Hemos tenido una primera reunión con portavoces de las diferentes bancadas y se está planteando algunas correcciones y modificaciones. Lo debemos ratificar el día jueves que tenemos portavoces, la segunda de esta legislatura. Días antes se definió que esta comisión contará con 18 integrantes para el periodo 2023-2025.